Luego de la muerte de Octavio Caña, César Bono manifestó que, según su perspectiva, el joven actor fue el personaje gracias al cual vecinos tuvo tanto éxito durante años de transmisión. Sin embargo, sus palabras no habrían sido bien recibidas por sus compañeros de reparto. Octavio Caña murió el 29 de octubre por un disparo en la cabeza tras una persecución policial. Su muerte conmocionó al país ya que se trataba de un joven de 22 años que, además, era actor en la serie Vecinos desde los cinco años interpretando a Benito. César Bono, quien interpretó a Frankie Rivers, el padre de Benito, brindó un cálido comentario sobre la muerte de su hijo. Sin embargo, sus palabras fueron polémicas para algunas personas ya que aseguró que gracias a Octavio Vecinos tuvo éxito. No me gusta robarle el foco a Octavio ni a ninguna de las personas que se han adelantado a este plano, pero diré honestamente lo que siento. Para mí, el ángel del programa y el que hizo a todos los demás triunfar es Octavio Caña, dijo el actor ante diversos medios. Para su comentario, Bono recordó que recientemente hizo estas declaraciones por primera vez y reveló que varios de sus compañeros se habían molestado con él, pero no tuvo miedo de seguir repitiendo lo que pensaba porque Benito habría sido el personaje más exitoso en el estreno de la serie. Cuando lo dije, hubo actores que se quejaron y dijeron que estaba menospreciando a los demás y no. Era el más querido del programa Vecinos. Le moleste a quien le moleste. Para mí, todos estamos disfrutando de un éxito que le debemos en una parte muy importante a ese ángel, dijo Bono en medio de la celebración por los 20 años de su monólogo defendiendo al cavernícola. Por otro lado, expuso que actualmente lo embarga la tristeza por haber tenido que despedirse de su compañero de sed, pero feliz por lo que hizo el joven con su talento. Estoy triste porque no lo voy a ver ya en este plano, pero estoy feliz de lo que logró en 22 años y de que está en la mente de todos ustedes y en el corazón de todos ustedes estará. Agregó que para él nadie podrá dañar la imagen de Octavio, pese a las diferentes teorías que han circulado en redes sociales acerca de su muerte y los videos que han filtrado, ya que nadie sabe con exactitud qué sucedió aquel 29 de octubre. Estoy seguro de que el único que sabe cómo están las cosas son dos, Dios sobre todo y Octavio. Ninguno de nosotros lo sabrá. No sabemos qué pasó con el señor Kennedy, que era el presidente del país más importante del mundo. ¿Qué vamos a saber de los demás? Sentenció César. Sobre Vecinos, como menciona el actor, la serie continuará su producción y no habrá reemplazo para Benito Ríos, ya que Octavio Caña será recordado como su único intérprete. Pocos días después de la muerte de Octavio, César pidió al público, quien lo vio en su monólogo defendiendo al cavernícola, pidió un minuto para aplaudir a su amigo como despedida, como es costumbre en el teatro con actores que fallecen. Bono terminó su discurso para dar paso a los aplausos diciendo, Lo que puedo decir es que tenía cinco años cuando empezó a trabajar para los medios para divertirlos. Lo estaba haciendo durante 16 años. Nos dejó, nos abandonó y quiero pedirles que me acompañen ahora para aplaudir a mi amigo Octavio Caña. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de las declaraciones de César Bono.